No las encuestas que inventa el sector más recalcitrante de la derecha venezolana que está alrededor del candidato de la ultraderecha, no. Las encuestas que tienen trayectoria y que tienen un nombre que arriesgar cuando presentan resultados. Absolutamente todas las encuestas de opinión dan triunfador al candidato de la patria, Hugo Chávez, por un margen inmenso. Para montar una matriz, intentar montar una matriz que le permita recurrir al expediente de Cantar Fraude el próximo 7 de octubre y en consecuencia incitar o indicir a hechos de violencia. Yo estoy seguro que el pueblo venezolano quiere paz, que el pueblo venezolano quiere democracia, que el pueblo venezolano quiere seguir creciendo en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Y es por eso que las grandes mayorías del pueblo venezolano están con el candidato Hugo Chávez. Y es por eso que es muy importante, amiga, amigo, es muy importante que usted vaya a votar el 7 de octubre. Porque cada voto suyo para Chávez es un voto que vacuna contra la violencia de esas pequeñas minorías. Cada voto suyo por Chávez, cada voto por el candidato de la patria. Mientras más grande sea la brecha y la distancia entre el candidato de la patria y el candidato de la ultraderecha, pues los disuadirá aún más para evitar cualquier reacción violenta. Nosotros esperamos que prive la sensatez en el evento electoral del próximo 7 de octubre. Pero estamos preparados para cualquier contingencia. Al pueblo de Venezuela le decimos salir a votar muy temprano el 7 de octubre. Al toque de Diana a las 3 de la mañana que todos los centros de votación estén completamente colmados el 7 de octubre desde muy temprano en la mañana.